el día de hoy voy a compartirte un vídeo en la manera que yo realizo mis cejas si te interesa sigue viendo necesitar un peine como estos para peinar tus cejas un pincel con forma biselada el más delgado que tú puedas encontrar este es de una marca económica entre más delgado mejor ya que te ayudará a hacer tu ceja más fácil y más precisa un corrector o tu base de maquillaje para limpiar nuestra ceja en este caso una pomada de cejas la marca no importa y si tu ceja es poblada y abundante puedes hacerlo con una sombra de cejas pero en este caso a mí me gusta la pomada de cejas pincel con el que nos vamos a apoyar para limpiar con corrector luego de que ya esté nuestra ceja este es el tono que yo voy a usar pero te recuerdo que mi ceja es muy oscura inclusive mi ceja es más oscura que el color natural de mi cabello pero tu ceja nunca debe de ser negra si tu pelo es oscuro debes de usar de uno a dos tonos más claro que el color de tu cabello y si tu cabello fuera claro de uno a dos tonos más oscuro primero que voy a hacer es peinar mis cejas hacia su forma natural dejo que yo les doy es que siempre inicien con la ceja que ustedes creen que tienen más rebelde o con la que batallan un poquito más en este caso yo voy a iniciar con mi ceja izquierda vamos a agarrar un poquito de pomada y lo voy a descargar aquí aquí en el dorso de mi mano poco producto que me quedó en la parte inferior de nuestra ceja vamos a iniciar un poquito más atrás del inicio de nuestra ceja siguiendo la forma natural de nuestra ceja voy a agarrar un poquito más y ahora si mi pincel va a tener un poquito menos de producto me voy con el inicio de mi ceja y con el restante que queda voy a empezar a dar pinceladas para arriba como tratando de dar color o rellenando aquí en esta parte de mi ceja en este caso pues yo ya tengo pelitos si tú no tuvieras puedes dar otra pasadita para rellenar un poquito ya que está la parte inferior de nuestra ceja nos pasamos con la parte superior de igual manera no desde el inicio de nuestra ceja un poquito más atrás agarrando como base o marco nuestra forma de nuestra ceja por ejemplo en este caso yo aquí no tengo bellitos voy a tratar de remarcar un poquito ahí el arco un poquito más grueso como yo quisiera que estuviera puedes hacerlo mi nena pero nunca exageres con esta forma de tu ceja no te vayas tan arriba en la parte más alta de tu ceja porque estamos tratando de buscar una forma más bonita por así decirlo pero sin irnos mucho a la exageración por ejemplo yo aquí lo menos que se pueda así me gustaría que estuviera pero no exageré demasiado con esta parte superior de mi ceja voy a volverle a dar ahí otra pasada donde dibujé que no tengo bellitos como para cubrir del arco de la ceja para atrás las pinceladas deben de ir hacia abajo de esta parte de a medias del inicio de nuestra ceja hacia arriba las pinceladas siempre hacia arriba ya que tiene ahora sí una nada de producto voy a dar trazos hacia arriba como asimulando bellitos o cabellitos ya que está nuestra ceja con el pincel este que es para cepillar voy a pasarlo por toda la ceja como para que el producto se integre de una mejor manera los pelitos naturales de nuestra ceja por así decirlo y tú no supieras dónde es donde debe de terminar tu ceja ahorita te voy a decir una forma bien sencilla para que la identifique es para posicionarlo aquí en la letra de tu nariz primal exterior cruzas estas dos líneas o puntos de referencia acá queda mi pincel voy a pintar un poquito más para que me entienda viendo que me vine hasta acá abajo aleta de la nariz lagrimal exterior ahí me está diciendo que todo esto me pase hago así con mi dedito como para borrar un poco y ahora sí me voy a la otra ceja vamos a hacer prácticamente lo mismo si tu ceja fuera un poquito menos poblada que la mía así de plano tienes cabellitos no importa de todos modos peina para que la pomada se baje un poquito de intensidad se integre un poquito más a tu piel si en este caso no tuvieras ningún cabellito lazos hasta hacia arriba como para simular cabellitos aquí también el inicio de mi ceja caso miren yo tengo un poquito más largo los cabellos pero yo no tengo ningún inconveniente a mí me gustan así si tú quisieras recortar los vellitos de tu ceja un poco puedes hacerlo puede ser inclusive en la base de tu maquillaje del color de tu piel este es un poquito más claro que el color de mi piel pero no importa porque la verdad es que no tiene tanta cobertura es fácil de difuminar y ahorita lo vamos a difuminar que a mí me gusta hacer es marcar como una tipo uniceja han de cuenta que voy a simular como si nada más tuviera una ceja imaginándome que esta ceja está junta para tratar de hacer mis cejas pues lo más proporcionadas que se puedan por así decirlo aunque recuerden que las cejas nunca van a ser hermanas gemelas más bien son como primas lejanas y voy a iniciar aquí con la parte inferior de mi ceja hasta ahí y me gusta a mí pasarme con la parte superior de mis cejas este paso es totalmente opcional si tú no quisieras pasar tu brocha con base de maquillaje corrector puedes dejar tus cejas solamente rellena con tu pomada o sombra personalmente a mí me agrada mucho ya que va a definir aún más tu ceja y sirve para corregir pequeños errores si es que te saliste un poco del marco de tu ceja solamente pasa tu pincel con un poco de base o corrector lo más pegado a los errores que tú quieres corregir y si no solamente sigue la línea de tu ceja ahí estoy pasando mi dedito para difuminar ya que como ven mi corrector si es mucho más claro que el tono natural de mi piel ahora sí paso con mi base de maquillaje y ahora sí paso a hacer el resto de mi maquillaje ahorita nos vemos en un momento por este motivo te comento que por eso me gusta iniciar siempre por mi ceja ya luego me hago todo mi rostro y cuando sello con polvo traslúcido mi cara sello también mi ceja ves que queda un poquito con polvito lo que voy a hacer es volverla a peinar con este cepillo como para quitar el exceso de polvo a mí personalmente me gusta hacer este paso de aplicar un poquito de sombra puede ser cualquier sombra no importa que no sea especial para las cejas nada más que te dé al tono o sea dos tonos más abajo que el color de tu pelo y va a estar perfecto una brochita biselada puede ser la misma voy a agarrar un poquito de sombra y lo que voy a hacer es que solamente la voy a poner de medio hacia el final o sea de medio hasta la colita para definirla un poquito más y te lo juro te prometo que tu ceja va a ser indeleble te puedes meter a bañar a un bañario mojarte y tu ceja va a estar intacta a prueba también de piel super grasa y para finalizar con un gel para cejas puede ser con gel del cabello yo lo sé hacer con gel del cabello de hecho este es bien económico a mí me costó como 15 pesitos voy a peinarlas nada más para fijarlas y me gusta que lo del inicio quede como un poquito parado eso ya es al gusto y ahí está ya mi ceja espero y les guste les funciona algún tips que yo les doy recuerda que yo no soy ninguna profesional ninguna experta y la práctica hace el maestro espero y te sirva de algo el tutorial como personalmente yo realizo mi ceja otro tip pequeño que les voy a dar pero que me ha sido de mucha utilidad no solo para las cejas sino para todo el maquillaje es que siempre tengas a la mano un espejito donde te puedas estar viendo de cerca y te estés viendo en otro espejo en este caso yo me estaba viendo en mi espejito este y en mi tocador siempre un espejo más alejado y otro más cerca es el que nos va a funcionar cambia un poquito la visualización tómalo en práctica y vas a ver que te va a funcionar mucho espero que te sea de utilidad cuídate mucho que Dios te bendiga te mando un besote mucho éxito en tu vida y yo espero verte en mi siguiente video adiós